Ya queda muy poco para entretar la formación de Volviendo a la Unidad. Quiero dar las gracias a todas las personas que habéis venido a las conferencias, que a las que no habéis podido venir me habéis mandado un mensaje, me habéis mandado vuestro amor, vuestra energía. Muchas gracias de verdad. Os informo que el viernes voy a cerrar las inscripciones. Así que si te estás pensando en hacer la formación y tienes dudas, de corazón te animo a que la realices. Que puedas coger este año como tu año de descubrirte, coger herramientas para ti y dedicarte a este tiempo de auto-observación. Yo te voy a acompañar durante estos seis meses, cada semana, para que puedas ir viviendo todas estas experiencias, todos estos recursos, estas herramientas, e incluirlos en tu día a día, en tu vida diaria. Te animo a que hagamos este camino juntas. Soy feliz de poderte acompañar. Así que, nada, lo puedes hacer a través del WhatsApp, mandándonos un WhatsApp, o a través de la plataforma de internet, a través de mi web. Y nada, tienes dos grupos, puedes elegir Ciudadera y Mahor, y estaré feliz de empezar este camino contigo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!